¡Se lo damos a todos! ¡Tres, dos, uno! ¡Inocho! Inocho, lo entiendo muy bien ¿Sabes por qué, colega? Porque te falta madera Pero de mentir tanto estás haciendo que tu nariz Llegue hasta donde tú quieras ¿Lo entiendes, colega? ¿Te piensas que me ganas? Pues menudo parguela Presume de las pavas que se liga el colega Pero es fácil tener tablas dentro de una ballena Lo he presumido porque es tu propia impresión ¿Te piensas que me ganas? Y el tacha ya te ganó Porque las cosas que dicen juegan a tu favor Y haciendo freestyle existe la ley de atracción Si lo dices, se cumple Los matices, días grises son felices en mi bucle ¿Qué estás diciendo? Bebo, bucle cero cero Y tú cero me nutres Tú cero me nutres, eres absurdo Te pongo el final y punto En el freestyle existe la ley de atracción Si haces preparadas, atraes resultados injustos Aquí ha venido pedazo mongolo Que te estoy contestando todo Y tú te estás contestando a ti, bobo Si quieres me voy y te haces la batalla solo Es tu propio argumento que no se da cuenta ni del relleno que estás diciendo Lo que me ganas es lo que estás diciendo Ya te han hecho caso, ya te puedes ir contento Siempre haces lo mismo Y no es culpa de nosotros Es de tu egocentrismo Yo no me las preparo pero vibro Es como los domingos Te las preparas porque libro ¿Por qué libro? Escuchándote vibro ¿Te haces una preparada sobre mi relleno? ¿Podemos decir lo mismo? No le das tiempo ni a pensarlo Es distinto Mejoro con los años, no es extraño Vino el tonto, vino tinto Última Cuando viene loco siempre se desliza Y soy como Camarón cuando se arrancó la camisa Yo no voy a pensar, se desliza La vida es como el free Es mucho mejor cuando improvisas Pero como no lo sabes Pues no vamos a decir Si no hay puerta pues no tienes la llave Sabes el problema de tus rimas argumentales Que las batallas que no lo son parecen especiales A mi izquierda Tacha A mi derecha Ale 3, 2, 1 Réplica La tiza Entre arenas movedizas Tu silueta se descuartiza La tiza La tiza para mi esquizar Todo lo que tienes que borrar Fumar hasta hacer cenizas Hasta hacer cenizas O hasta hacer tenarte bueno No eres nada bueno No eres ceniza Yo si te quemo Mi silueta no está en el suelo Tú la descuartizas Pero mi cuerpo sigue entero Ale Tu contenido está tan quemado Que has perdido el encanto Como un canto gregoriano Yo soy Gregorio Eso vio, tú eres un nato Te cuelgo desde arriba Y tu vida te la saco El canto gregoriano El hip hop El sentimiento El talento El dolor Eres abstracto Lo que dices parece mejor Porque lo gritas Y lo dejas a su interpretación Eso es lo bueno Eso es lo mejor Yo soy abstracto Y tú eres una abstracción Te hago un distract Comprender la distracción Soy un tractor Soy un monster track Entiendes mi tracción Y tú eres una abstracción Esa no es la concreta No soy un abstractor Eso no es concreta No soy un abstractor Soy un extractor O un aspersor O soy un baño Y os doy mil vueltas Pues no puedes ganar El extractor es Aleja en el panorama del rap Cuando viene conmigo Porque hoy perderás Y estás vendiendo humo Solo te queda tragar Correcto Muy bueno Entiendo Tú lo que estás haciendo Yo estoy vendiendo humo Tú estás en el incendio Y para no ahogarte Estás yendo a ras del suelo De nuevo a mi izquierda Tacha A mi derecha Alec 3, 2, 1 Replica Última réplica 3, 2, 1 Le has votado en serio entonces No quiero que me hayáis equivocado Ni que te hayáis equivocado de hombre ¿Cómo te han pagado Pa' que no gane la cosa? Dime el precio en serio Juro que te pago el dólar Mira, mira La verdad Es que todos sois unos ignorantes Porque varios La habéis llamado el cigala antes Y para la gente de aquí Siempre ha sido Jack Charles Uno de los mejores raperos Don Adalí cante ¿Qué es el cigala? ¿No era pensada Por si le hablaba antes? Ella ha dicho que es el cigala Yo he dicho que es tracharle Y que no se atreva A no respetarle ¿Qué es el que no se atreva? ¿Puedes callarte? Respétale a él Que yo también soy respetable Y mientras estoy rapeando Por favor no me hables Arranco el corazón Convierto en un perro Y hago que te ladre Y haces que me ladres Qué bueno Te convierto en un perro Mientras te doy un paseo Te ato la correa al cuello Te voy a coger del pelo Mientras te mollo y pongo Tu cabeza contra el suelo Mi cabeza contra el suelo No me mole Soy la mole en la pole Goles de cabello O sea no soy el sonior ¿Has visto el premio? Puto arrogante Te tengo hasta precio ¿Qué tienes hasta precio? Goles de asedio Tus goles pasan Lamiento en laguero Yo lo veo como un casi fallo ¿Tú como así? Vale Esos gestos podrían guardarse Porque haciendo eso Das muy mala imagen Parece un actor Que ya no sabe interpretarse Que no tiene la persona Y le comió su persona ¡Bien! 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 Jurado no hay más réplicas A mi izquierda tacha A mi derecha Ale Tres, dos, uno Ruido ¡Bien! Abu ¡Gracias!